Bienvenidos a Viajando con Kim, un espacio donde me estarán acompañando en estos días llenos de adrenalina. Iremos a Harvard, Columbia, vamos a visitar las Naciones Unidas, compartiremos en familia, iremos a Times Square, entre muchas otras cosas. Acompañen. Luego de estar en Boston y visitar la prestigiosa Universidad de Harvard, llegó el momento de regresar a la Gran Manzana. Vamos a vivir la vida de turista en Nueva York, visitando uno de los lugares más icónicos. ¿Preparados para esta aventura? Bienvenidos a Times Square. Bienvenidos a uno de los lugares más turísticos de Nueva York, llenos de pantallas, luces y sobre todo una energía única. Pero, ¿será tan lindo como dicen en los videos? Bueno, esto lo comprobaremos en el día de hoy. Me encuentro muy contenta de estar aquí en la ciudad de Nueva York, estoy acompañada de mi familia y vamos a juntos vivir este lugar tan lindo. Hoy la temperatura está súper súper rica, como pueden ver estoy hasta en vestido, porque hace brisita, pero está bien cálido y bien chulo. Entonces vamos a conocer, vamos a ver, vamos a ir a diferentes tiendas y vamos a probar la comida callejera, que me da bastante intriga ver cómo saben. Ya, sin nada más que hablar, bienvenidos a esta nueva aventura. En estas calles cada día se dan cita a más de 250 mil turistas, quienes llegan con la emoción de conocer este lugar tan icónico. Llegó el momento de iniciar con la gastronomía. Vamos a probar la comida de estos carritos tan interesantes. Preparados, porque yo estoy muy emocionada. Ahora lo que vamos a hacer es probar comida callejera. Yo cuando lo veis en internet siempre me daba curiosidad saber cómo esto sabía. Entonces yo creo que es momento de probar. Primero con la papa. Ahora vamos a probar una lita. Está muy rica. Yo siento que es un gran parte del atractivo de la ciudad. Que la gente come, se pone a ver shows. Ahora nosotras vamos a ver un show callejero y vamos a ver cómo nos da. Vamos a eso. En los lugares turísticos es sumamente importante el entretenimiento. Y es que en cada esquina había un show de diferentes cosas. Todos súper interesantes y todo el mundo rodeaba para ver este espectáculo. Algo que no puede faltar en todo sitio turístico es obviamente los gipses. Porque uno tiene que tener ese pequeño recuerdo, ya sea un abrigo, un t-shirt o una simple taza o algo para uno poner en la nevera para uno recordar que estuvo en este lugar tan especial. Ahora vamos adentro a ver un poquito. ¡Suscríbete al canal! Este es un súper súper detalle. Yo recuerdo que mi tía vino acá hace unos meses y me trajo uno a sí mismo, amarillo, que dice Empire State. De verdad que yo lo tengo guardado porque desde que yo tenga un motor, una pasora, una bicicleta, un carro, lo que sea. Yo siento que yo le voy a poner uno de estos porque de verdad está súper súper lindo. Está personalizado y es hermoso. Aquí pueden encontrar un montón de nombres más y es un perfecto regalo. Y recuerdo que nos puede llevar allá. Cada momento que uno pasa aquí hace que se enamore más de las pantallas y es que es un lugar de ensuena. Aunque es importante también resaltar, así como se ve en las películas está lleno de personas. Pero igual esto no le quita de la magia, es un lugar increíble. Como soy tan fan de los chocolates, llegó el momento de visitar el M&M Store. Un lugar que había visto en redes desde hace mucho tiempo. Y créanme, es tan mágico como se ven las fotos. Pero eso se los voy a preparar para un próximo video. Así que muy atentos. Y nada familia, hasta aquí este video. De verdad que me encantó demasiado este lugar. Si vienen acá les invito a que vengan temprano para que puedan tener acceso a todos estos lugares. Y sí, es importante que sepan que van a tener que caminar, así que vengan bastante cómodos. En mi caso yo vine en tenis para así poder caminar y disfrutar de todo eso. Yo pronto les subiré el video del M&M Store porque de verdad la pasé súper súper cool en este lugar tan colorido y tan dulce. Esta ciudad de verdad me ha llegado bastante impresionada y que es así como se ven las fotos. Obviamente hay lugares que no son tan así. Pero realmente Time Square es un lugar súper lindo para venir como turista, disfrutar, ver los shows, comer y entrar a una que otra tienda a llevar su recuerdo. Espero que el video de hoy les haya encantado. Si así no olviden de dar su like, suscribirse, activar la campana y de notificaciones para nunca, pero nunca presionen mis videos y siguen mis tres sociales que son estos. Y acá por allá también les estoy creando contenido. Este viaje ha sido un viaje súper súper chulo. Los invito a ver esta serie de videos que estoy haciendo acá en los Estados Unidos. Espero que el video de hoy les haya encantado y nos vemos en un próximo. Chao. En el próximo video les estaré haciendo un tour detallado en el M&M Store. Créanme que es increíble. Nos vemos.